Novena en honor a San Juan Pablo II Segundo día, matrimonio y comunión entre los hombres En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración de San Juan Pablo II por la familia Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra Padre, que eres amor y vida Haz que en cada familia humana sobre la tierra Se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo Nacido de mujer y del Espíritu Santo Fuente de caridad divina en verdadero santuario de la vida y del amor Para las generaciones, porque siempre se renuevan Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos Hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad Y su crecimiento en la verdad y en el amor Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio Se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis Por las que a veces pasan nuestras familias Haz finalmente, te lo pedimos, por intersección de la Sagrada Familia de Nazaret Que la Iglesia en todas las naciones de la tierra Pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia Y por medio de la familia Tú, que eres la vida, la verdad y el amor En la unidad del Hijo y del Espíritu Santo Amén Segundo día Matrimonio y comunión entre Dios y los hombres Familiaris consortio 12 La comunión de amor entre Dios y los hombres Contenido fundamental de la revelación y de la experiencia de fe de Israel Encuentra una significativa expresión en la alianza esponsal Que se establece entre el hombre y la mujer Por esta razón, la palabra central de la revelación Dios ama a su pueblo Es pronunciada a través de las palabras vivas y concretas Con que el hombre y la mujer se declaran su amor conyugal Su vínculo de amor se convierte en imagen y símbolo de la alianza que une a Dios con su pueblo El mismo pecado que puede atentar contra el pacto conyugal Se convierte en imagen de la infidelidad del pueblo a su Dios La idolatría es prostitución La infidelidad es adulterio La desobediencia a la ley es abandono del amor esponsal del Señor Pero la infidelidad de Israel no destruye la fidelidad eterna del Señor Y por tanto, el amor siempre fiel de Dios Se pone como ejemplo de las relaciones de amor fiel Que deben existir entre los esposos Oración a San Juan Pablo II Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo danos tu bendición Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado Animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión Concedeles volver a soñar Volver a mirar hacia lo alto Para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra Bendice las familias Bendice cada familia Tú advertiste el asalto de Satanás Contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo Que Dios encendió sobre la tierra San Juan Pablo, con tu oración protege las familias Y cada vida que brota en la familia Ruega por el mundo entero Todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo Donde te vemos junto a María Haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios Amén Aquí se mencionan las intenciones de la novena Rezamos Tres Padre Nuestro Ave María y Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen María. Evangelium Vitae. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes impiden hacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para la alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. Amén.